Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes, que ahora en el horario de verano ya no son tan noches, ya hay un poco de luz todavía, sin embargo, son las ocho de la noche. Es veintiún, no, fue veintiún, es tres de mayo y nuestra plática de hoy se llama gracias Claudia por avisarme que esto ya se está transmitiendo bien. Checaremos el volumen, es algo que siempre hay que checarlo. Bueno, pues nuestro tema de hoy se llama ¿Cómo viven los niños el divorcio? Y bueno, pues comenzamos. Fíjense ustedes que el divorcio significa para los niños daño emocional. Esto quiere decir dolor aquí en el alma, en el corazón. ¿Por qué? Porque la unidad papá mamá a la que estaban acostumbrados significaba un orden natural, era era lo cotidiano, lo que daba seguridad, lo que daba confianza, papá y mamá juntos. Y entonces esta unidad se disuelve. Ya no es una unidad. Pero yo quería comenzar con una metáfora y se me olvidó, pero nunca es tarde para recuperar mi metáfora. Te recuerdo que una metáfora es una explicación sencilla para explicar algo un poco más complicado. Muchos de ustedes ya la conocen, pero te la voy a recordar porque viene mucho al caso, sobre todo con esta explicación de que la unidad se acaba. Fíjate que para que los niños salgan adelante en la vida necesitan usar sus dos piernas, los cuales yo te estoy marcando con mis manos. Con ellas avanzan hacia adelante. Si solo van con una pierna, van de cojito y no llegan muy lejos. Las dos piernas simbolizan al papá y a la mamá. Si seguimos la línea de las piernas, encontramos que tenemos dos mitades. Fíjate que una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida. ¿Qué quiere decir la llena? Pues que me voy a la vida lleno de sus enseñanzas, sus valores, sus ejemplos, sus familias, ¿sí? Toda la aportación genética que he combinado de los dos dio el resultado que soy yo. Y mi identidad está basada en que yo tengo estas dos mitades que me llenan y que me dan fuerza. Sobre todo si yo de adulto logré ya darles un buen lugar en el corazón a ambos. Entonces, sí, la fuerza es absoluta. Porque frecuentemente en el camino de la vida, como en el divorcio, cuando esta unidad se separa, entonces este daño consiste en que una de mis dos mitades, o a lo mejor las dos, se va a ver profundamente afectada. Lo primero que el niño resiente es el temor a los cambios. ¿La vida va a seguir igual? ¿O qué voy yo a perder? Porque ahora nos tenemos que cambiar de casa. O papá se va y se va a llevar al perro. Entonces, voy a cambiar a la mejor dirección. Voy a conservar a mis amigos con quien salgo a jugar. Voy a conservar el jardín. Voy a conservar quién me llevaba al colegio. Todas estas cosas van a cambiar. Y para el niño, estos cambios le significan una profunda inseguridad. Entonces, si los papás estaban infelizmente casados, por supuesto, por ese motivo se van a divorciar. Pero logran un divorcio, entre comillas, maduro, entre comillas, exitoso, feliz, entonces los cambios para los niños no van a ser tan graves. Los daños serán menores. Fíjate que con frecuencia los sentimientos de rencor, de odio, de venganza que hay entre los papás, entonces quieren de alguna manera transmitírselos con ayuda de los niños, por ejemplo. Entonces, en este caso, los niños van a resultar aún más castigados. Probablemente el niño se siente enojado con la mamá porque escuchó muchas veces que le decía al papá, pues a ver si te largas de esta casa por tal y tal y tal razón, ¿no? Entonces, en ese caso, el día que el papá se va, pues el niño está especialmente enojado con la mamá porque siente que el papá se fue porque ella lo corrió. O lo contrario, a lo mejor el padre abandona a la madre y hay una sensación de que el padre desaparece, ¿no? Y entonces la mamá reprocha y la mamá dice, ya ven, su papá no era bueno, ya nos abandonó, ya no nos quiere y mete a los niños en el paquete de su propio dolor, ¿no? Algunos niños se sienten responsables del divorcio porque, este, porque escuchan que la mamá dice, es que yo soy quien tengo que recoger al adolescente de las fiestas a las dos de la mañana siempre porque tú no, no lo recoges, ¿no? Y entonces llega el adolescente y los hermanos le dicen, es que papá y mamá se pelearon por tu culpa, ¿no? O el niño que el papá reprocha y dice, es que tú los consientes y ahora al adolescente hay que comprarle un coche porque tú dices que cómo se va a la universidad y entonces ahí están los niños metidos en la discusión y en una sensación absoluta de culpa. Se van, se pelean por nosotros, ya que se divorcian, obviamente, por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, otro temor muy grande de esta responsabilidad es la sensación de que nunca a lo mejor lo vamos a volver a ver. Dígolo porque en la mayoría de los casos son las mujeres las que permanecen en la casa con los niños y dígolo porque el papá es el que se va. Pero bueno, cada quien que quiera explorar cómo fue mi divorcio o cómo está siendo, adapta, por favor, en general, lo que estoy diciendo es para que cada quien lo adapte. Es una realidad parecida. Claro que si la mamá abandona o la mamá deja los hijos con el papá y ahí hay un bebé, pues ese bebé va a tener doble daño. ¿Por qué? Porque va a generar el miedo al abandono que yo les he platicado, que es el sentimiento más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida. Entonces, es muy importante que una vez que los papás organizaron los puntos del divorcio y cómo le vamos a hacer y las visitas y los horarios y el dinero, la manutención, etcétera, etcétera, que se sienten con los hijos a informarles cómo se va a llevar a cabo la vida familiar de hoy en adelante, que les informamos que papá y yo nos vamos a divorciar, ¿no? Lo más importante es decirles nuestro amor a ustedes nunca va a cambiar, ¿no? Y fíjense que hay una frase muy bonita que yo repito mucho en constelaciones familiares que dice dejamos y te lo voy a representar aquí para que lo puedas tener más vivido con mis muñequitos que tú conoces muy bien. Entonces, aquí los padres toca que digan dejamos de ser pareja, pero nunca dejaremos de ser sus padres y nos pueden amar, esto lo dicen los padres juntos, ¿se imaginan cómo se pueden sentir estos niños de escuchar estas palabras? Dejamos de ser pareja, pero nunca dejaremos de ser sus padres y nos pueden amar a los dos y nos van a y nos van a tener a los dos todo el tiempo que nos necesiten. Eso quiere decir cuentan con nosotros. Pase lo que pase con nuestras vidas, a lo mejor se van a volver a casar, etcétera, pero siempre nos van a tener como sus padres. Entonces, bueno, a partir de esto se informa las visitas, papá los va a venir a recoger, o papá dice, ese sería lo más maduro y responsable, y responsable por parte de los padres, informar los dos cómo vamos a proceder. Papá puede decir, yo voy a venir por ustedes cada 15 días del fin de semana y me los voy a llevar, o yo los voy a recoger del colegio y los voy a traer a la casa. O yo los voy a invitar a los miércoles a comer al restaurante o a mi casa. O pueden venir a dormir también entre semanas si ustedes lo desean. O mamá puede decir, papá va a venir a comer también cuando nos pongamos de acuerdo aquí a la casa. Esto obviamente, si papá y mamá ya están en la fase, digamos que de la amistad o de la paternidad compartida en armonía. Esperemos que esa fase llegue, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate que algunos padres siguen peleando, incluso después de ya divorciados, ya no juntos, pero se siguen peleando, ¿no? Y entonces, este, hacen acciones muy inmaduras, muy infantiles, a partir de la rabia. Como dicen en toda América Latina y España, nosotros decimos a partir del coraje. Y por cierto, ¿saben ustedes que México es el único país que dice coraje? En los demás países el coraje tiene el significado de fuerza, de impulso, de salida adelante, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos países dicen rabia, inclusive España. México decimos coraje. Entonces, a partir del coraje, cuando siguen peleándose una vez divorciados, entonces empiezan a tener acciones. A partir de ese coraje, de esa rabia y a partir de una actitud infantil, de una actitud muy inmadura. Por ejemplo, el papá, que es el que mantiene a la familia, decide detener el dinero, retener el dinero porque empieza a poner condiciones, empieza a decir que las cosas van a ser a mi modo y si no, yo no doy el dinero. Eso es muy doloroso porque la mamá frecuentemente toma la siguiente represalia. ¿Ven? ¿Ven cómo es su papá lo que siempre les dije? ¿Ven cómo es un irresponsable? ¿Ven cómo ya no nos manda dinero? ¿Se dan cuenta que yo ya no tengo con qué comprarles ropa? Entonces, aquí la lucha y la guerra sigue lastimando profundamente a estos niños, ¿no? Se vuelve una relación enferma y destructiva, aunque ya cada quien viva en su casa. Y esto va a afectar profundamente el equilibrio emocional, la paz y la tranquilidad, porque entonces los niños se sienten obligados o forzados a tomar partido. Y entonces es como si lo jalonearan. Esto puede suceder en el matrimonio o ya en el divorcio. Imagínate cómo se siente este niño. Y entonces, bueno, mínimo va a empezar a generar trastornos psicológicos, claro, porque internamente no puede funcionar. En el colegio le van a decir a la mamá o al papá que no se concentra, que no pone atención, pero mire, es bien flojo, porque es muy inteligente. Entonces, bueno, yo ahí le llamo que al niño se le sube una nube negra que la tiene aquí, con todo lo que está sucediendo en casa. Y esta nube negra llega y bloquea el cerebro y el proceso del aprendizaje. Lo bloquea porque no es que sea flojo, señora maestra. Hay que informarle a los maestros y al colegio que estamos pasando por un divorcio o que no está fácil y que necesitamos su apoyo en el colegio y sobre todo su comprensión y su empatía, ¿no? Entonces, que puedes imaginar que además estas conductas infantiles e inmaduras le van a dar al niño el peor ejemplo. Para los niños ya es lo suficientemente doloroso esta unión que se perdió, que le llenaba sus dos piernas y ahorita vas a ver lo que sucede en su desarrollo emocional cuando esto pasa, ¿no? Y cuando no hay la posibilidad de continuar con sus dos piernas llenas de cada uno de ellos. Pero si aquí hay una guerra y a él los están tironeando, entonces se tiene que aliar, se comienza a aliar con él, ¿no? Vamos a suponer. Y él todo el fin de semana no hace más que hablarle mal de ella. Resultado, llega y se porta tan mal, ¿por qué? Porque es como si se hubiera convertido en el papá, en esta lealtad, es como si él trajera al papá adentro. No te quiero decir qué sucede si esta mamá ya se volvió a casar. Bueno, se me fue hasta para atrás la mamá del shock de que ya se volvió a casar. ¿Qué va a hacer este niño? Va a arruinar esta relación en la que probablemente ya también incluso llegó un bebé, ¿no? No te quiero decir el infierno que esto se va a convertir cuando este niño trae al papá adentro como un diablo y lo representa aquí, en esta nueva familia. Eso quiere decir que el manejo ha sido catastrófico. Porque esta mamá también se está encargando de devaluar a este papá. Bueno, te recuerdo, no es precisamente nuestro tema, pero te quiero recordar que para que aquí haya armonía con la nueva pareja, es muy importante que esta nueva pareja respete el lugar de papá del niño, ¿sí? Cuando este papá se quiere poner en lugar como papá del niño, ya este lo excluyen, es precisamente cuando el niño lo va a traer adentro y lo va a representar aquí, ¿sí? No te quiero decir que sucede, ya he tenido varios pacientes, en los que él se excluye, él lo adopta y le pone su apellido. Pero al rato también este se va a ir. ¿Y sabes cómo se va a ver la identidad de este niño? Con el apellido de un señor que no era su papá biológico, que lo adoptó y que también ya lo perdió. Esas son ya más complicaciones, variaciones sobre el mismo tema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con esta situación en la que yo ya voy a quitar mi plataforma para enseñarte a los múnicos y vamos a continuar con este tema. Fíjate que Irina precopicé algo muy interesante de lo que les pasa a los niños. Fíjate, en el niño se deteriora el concepto que tiene de sí mismo, también es su autoestima, debido a que se puede sentir abandonado y no querido por el progenitor que se fue. Si el hijo se muda con el progenitor que se va, se siente culpable por haber abandonado al que se quedó. No te quiero decir divorcios en donde se reparten a los niños. Eso es también una tragedia. Sufre por la pérdida del ser querido, obviamente. Cuando el niño se muda, pierde lo que era su medio ambiente seguro y confiable. Lo que te decía yo antes, el perro, el kinder que le quedaba cerca, el jardín de niños, los amigos, etcétera. Y al no poder vivir la unidad de los padres, tiene que partir o dividir lo masculino y femenino de sí mismo. Fíjate lo que sucede aquí. Este niño pierde al papá, precisamente en la etapa de la identidad, del desarrollo y la estructura de la identidad psicosexual. Eso quiere decir, el hijo varón le copia al padre, lo masculino, y la hija mujer le copia a la madre, lo femenino. Esto sucede a partir de los aproximadamente cinco o seis años. Bueno, pero resulta, nos vamos a quedar con el varón nada más, que el papá se fue. ¿Qué va a pasar con la pierna y la mitad que llenaba el papá? Que se fue y fue un divorcio destructivo en el que prácticamente lo perdió o lo ve demasiado poco. Entonces, porque además la mamá le hace sentir, es que tu papá no valía la pena, es que tu papá además ya se fue con otra, además ya tiene otra familia, etcétera, y por eso le hace, digo, le hace sentir aquí la que vale la pena y la buena soy yo. Porque mira, yo te mantengo, yo esto, yo el otro, y entonces, ¿qué va a pasar con la identidad psicosexual masculina de este niño? Probablemente va a ir a la vida con una falta de fuerza absoluta, la fuerza que le daba este papá. Y bueno, hay otra situación más grave en la que el niño recibe solamente elementos y energía femenina y llena sus dos mitades de lo femenino. ¿Sí? Ya sabemos cómo se llama eso. Y simplemente te lo voy a ejemplificar. Este chico que ya se convirtió en adulto o en joven, está lleno de energía femenina, solamente pudo meterlo femenino, no había masculino, ¿no? Y entonces, ¿para qué se va a ir a la vida a buscar una novia? No, él no quiere una novia porque ya tiene lo femenino adentro de mami, ¿sí? Entonces, ¿qué va a necesitar para la vida? Va a necesitar un novio, un novio. En esta relación, él lleva lo femenino de mami y él es la parte masculina de la relación. Esto se llama homosexualidad. No es nuestro tema de hoy en la noche. Este es uno de los orígenes de la homosexualidad. Hay muchos más. No te vayas a quedar solo con este, ¿de acuerdo? Hay varios más. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño, es lo mismo que te estaba yo diciendo, ya perdió la relación con el papá? Tiene que ocultar, guardar, reprimir su amor al papá, ¿sí? No puedo manifestarlo porque entonces lastimo a mamá, porque le soy desleal a mamá. ¿Sí me entienden? Ese es el conflicto de la etapa. Y los niños, siempre yo lo he repetido, se conectan con aquello que los padres guardan en su corazón que no han resuelto. Con eso se conectan los niños y cargan aquello que era del papá y de la mamá y que no han resuelto. Y el juez pregunta, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Se pueden ustedes imaginar qué agresión, qué violencia pretender que el niño pueda responder eso, se pueden imaginar la sensación de culpa que le va a quedar con el progenitor con el que no se fue. Y entonces, bueno, lo mismo, que ya dije otra variante, el papá cuando entrega, va a entregar al niño, le dice en el coche, ay, sería maravilloso que pudieras vivir conmigo, porque podríamos jugar fútbol diario, uy, yo te llevaría al cine diario, ¿no? Y entonces, este, qué lástima que no podemos estar más tiempo juntos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que puede sentir el niño cuando, cuando es entregado a la mamá, a las hermanas, sin el papá? Y el papá le está mandando estos reproches, entre comillas, de añoranza, en donde el papá se está portando como un verdadero niño chiquito. El niño no puede decidirse por ninguno de los padres, ¿sí? Porque, ¿sabes? Si el padre muere, es mucho más fácil para él, mucho más fácil. Pasa la etapa del duelo y se acabó. Si la mamá habla bien de ese papá, pues se va a quedar con la mitad llena del papá. Yo te voy a contar una anécdota muy, muy importante. Dígate que cuando yo vivía en Alemania, salió a la luz una investigación en donde, en donde Bert Hellinger nos platicó de esto, se vio que hijos de soldados nazis que habían muerto en la guerra, crecieron como si hubieran tenido la mitad llena de ese papá que murió, soldado u oficial en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Alemania. ¿Y cuál fue la explicación? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Que ese chico era niño o bebé, pero creció como si el papá hubiera estado presente toda la vida con él. ¿Qué crees que descubrieron? Que la mamá, fíjate lo que hizo la mamá, lo que pueden hacer las mamás cuando hacen las cosas muy bien. Puso una gran foto del papá, seguramente con su uniforme nazi, arriba del piano, porque en Alemania todo el mundo toca el piano, y no hizo más que hablarles puras cosas buenas a los hijos de ese papá que murió en la guerra. ¿No? Entonces, este, ay, pero ¿cómo, Laura? Si estaba en el campo de concentración matando judíos, o si estaba en el frente matando rusos, o matando franceses, ¿cómo, cómo? ¿Qué le pudo haber dicho la mamá? Bueno. Bueno, es que, ¿qué crees? Que el tema de la conciencia, Berger Ingrid dice algo muy interesante, la conciencia buena o mala, se rige de acuerdo al contexto social en donde está la persona. Ser nazi en esa época no daba mala conciencia. pelear y haber perdido la vida por, por la patria y por, y por la, la identidad de las razas superiores, etcétera, eso era la buena conciencia. Bueno, ya muerto, ya no, no, ya ni alcanzó la conciencia. Esa era la buena conciencia. La conciencia la rige el grupo al que perteneces, ¿no? Perteneces al grupo de nazis que eran los reyes de Europa en aquella época, antes de perder la guerra, pues, pues era muy buena conciencia. Y a los hijos se les dice en constelaciones familiares, se les dice, tu papá fue tu papá independientemente de que haya hecho la guerra, el nazismo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que tu papá te haya dado la vida. Es una manera de reconciliarse con esos papás que hicieron la guerra y que fuera de contexto, ahora, cuantos miles de años después, no cuantos miles, unos cuantos décadas después, ya se ve como algo que juzgamos como muy negativo. Sí, pero hay que ver las cosas en su contexto y también en su momento, el tiempo histórico. Bueno, entonces, voy a leerte por último, ¿cómo hay que hacerle la guerra? Entonces, finalmente, nunca le hables mal de la expareja y menos de la pareja con la que vives. Es fatal que los progenitores critiquen al otro frente a los hijos. Los niños necesitan a ambos padres y quieren admirar a los dos porque necesitan llenar sus dos mitades. Entonces, yo muchas veces les digo a la mamá esto. ¡Ay, Laura, pero no vale la pena! Es borracho, parrandero y jugador. ¿Cómo? Voy a dejar que mi hijo le copie. No te toca a ti plantarte en medio del hijo para que el hijo no lo vea. Como diciéndole, este papá no vale la pena. Este papá, aquí la única que vale la pena soy yo. A él no le copies. Nunca vayas a hacer eso jamás. Porque, ¿qué crees? Que el tiro sale por la culata. En la distancia y la ausencia, el niño se acaba identificando con el papá en lo negativo. Entonces, lo que yo le digo a las mamás es, permite que el niño descubra por sí solo, niño, y ya más tarde a la mejor adolescente, descubra por sí solo los defectos de su papá. Y eso rige idéntico para esta dirección, ¿sí? Deja que ellos se den cuenta por sí solos. No seas tú la que se interpone y no quiere permitirles que lo vean. Porque tú, tu juicio dice, no les conviene. Les haces más daño que si permites que ellos solitos se desengañen y vayan a darse cuenta. Si tú tienes razón. ¿Y por qué siempre digo la mamá es la mala, la buena, la qué? Porque son las mamás las que critican mucho más a los papás que viceversa. Muchísimo más frecuentemente yo lo he visto en mi práctica. Entonces, no hagas de tu hijo el malo volviéndolo un mentiroso. No le vayas a decir a mamá dónde fuimos. No le vayas a decir a mamá que ya te invité un tequila, ¿no? O no lo conviertas en espía. Ve si tu papá sigue bebiendo igual. Ve con quién habla por teléfono tu papá porque sospecho que ya tiene una novia. No lo conviertas en espía. Piensa que si alías a tu hijo contra el cónyuge, sea cualquiera de los dos, lo conviertes en enemigo y traicionero de alguien que ama. ¿Te imaginas la conciencia que va a tener tu hijo si tú lo conviertes en eso? Acompaña el gusto que siente ante la próxima visita del papá. Ya en dos días viene tu papá. Seguro van a hacer algo padre o ya me dijo que te va a llevar a ver a dónde, ¿no? O no, no vayas a decir más de la cuenta porque entonces, ah, ya ves que no cumple sus promesas. No, 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 nada de eso, ¿no? Y cuando llegue, alégrate de lo que te platique. A ver, cuéntame, ¿qué hicieron? Ay, veo que te divertiste muchísimo. Oye, y mamá, es que mi hermanito nuevo es que chilla todo el día. Ay, ves que lata, hijo, que aguante para ti tener que aguantar ese hermanito. No lo ayudas. O sea, más bien le haces la escucha inteligente. Ay, es difícil para ti ese bebé que llegó. Ay, sí, mamá, porque es que mi papá ya no tiene tiempo para mí, etcétera, etcétera. Y si sabes, la escucha inteligente que la aprendes en el curso SIF, Comunicación Inteligente en la Familia, lo vas a poder ayudar. Ay, sí, has extrañado a tu papá cuando, cuando ya no tiene el mismo tiempo para ti. O sea, parece que le picas la herida, pero no, no, no se la estás picando. Lo estás ayudando a que él hable de lo que le duele. Ya fuimos al contexto de que ya hay otra señora y otro bebé en la nueva casa. Es probable que eso esté viviendo tu hijo, ¿no? Ocúpate de que las visitas se lleven a cabo en forma regular. No hagas sabotajes ni, 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 ni quieras brincarte el tiempo acordado, ni plantes al hijo, ¿no? Porque el hijo, esto le va a dar certeza y confianza, saber a qué atenerse y confiar en la palabra de los padres. Tu papá va a venir tal día o el papá le llama y le dice, te recojo el viernes a las dos de la tarde y son las ocho de la noche y no ha llegado. Esa es una promesa no cumplida que lastima profundamente a los niños. Si quieres explicarle a tu hijo por qué te divorciaste de tu cónyuge, explica, decirle, más bien evita decirle, es que ya no nos quería, es que nos dejó de amar. No lo metas en el paquete, no. Es que entre tu mamá y yo se acabó el amor, se nos acabó el amor, pero ella o él a ti sí te sigue queriendo y te va a querer siempre. Si solo ves a los hijos en visita, te toca el fin de semana, pensemos, el papá suele ser el que recoge los fines de semana o igual a la mamá. No los atures con regalos, con atracciones, con compradera. No los atures porque quieres compensar el tiempo que no pasas con él. No lo abrumes de cosas que van a colocar a tu niño en la polaridad. Con papá, uy, qué bien me la paso, no me regaña. Claro que no hay que revisar tareas, claro que no hay que checar uniformes limpios, cuartos desordenados, hacer comida. No, no, con papá me la paso bomba. Yo por eso me quiero ir a vivir con él. No. Eso es colocar a tu hijo en la polaridad y hacerlo sentir, a ver, ahora sí te toca la semana de la friega con tu mamá. A ver cómo te va, ¿no? Y llega cargado de juguetes y de regalos y de novedades y presumiendo que bien le fue. Como diciendo, a ver mamá, sí tú te vas aplicando un poco para parecerte a él porque aquí es una cosa horrenda y con él es el paraíso. No metas a tu niño en esas polaridades porque no le ayudas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué puedes darle a tu niño? Date a ti mismo. Muéstrale tu mundo. El señor o la señora que le toca el fin de semana de la diversión. Muéstrale tu mundo, tus valores, ¿sí? Enséñale las cosas de la vida afuera, la naturaleza. Enséñale la tecnología, desgraciadamente. Creo que no se la tienes ni que enseñar porque ya a lo mejor ya hasta te ganan. Pero enséñale tu vida cotidiana, ¿no? Y aprende a convivir con él para que él sienta que la convivencia contigo es el mayor regalo y el mayor tesoro. Bueno, pues ya me pasé con nuestro tiempo. Cinco minutos les robé a ustedes para las preguntas. Entonces, por favor, ahora te toca preguntas y yo las voy a contestar. Entonces, qué alegría cuántas personas están viéndome y escuchándome. Me encanta ver todos sus saludos y sus palabras lindas. Estoy esperando una pregunta de un tema que no toqué, pero dije seguramente me la van a preguntar. La guardo para ver si viene como pregunta. Pero una vez más las preguntas se tardan un poquito. Saludos de bebés de Bolivia. Sí, Claudia, qué alegría. Excelente tema, Laura. Edith Cárdenas. Ay, Edith, tú eres aquí una súper fiel a mis cosas. Fanny, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué pasa si la nueva pareja no acepta al hijo del primer matrimonio? Uy, qué buena pregunta. Muy difícil. Cuídate. En un caso así, los temas que tratas me hacen reflexionar mucho. Gracias por tus aportes. ¿Cómo sanar la relación de los...? Ah, es que ¿saben qué? Que ya están midiendo todas de un tirón y yo me voy a concentrar una por una y luego me pongo a leer. Esta es una muy importante pregunta. Esta es la nueva pareja. Aquí está la nueva pareja. Cuando él llegó, ya se encontró a esta mujer con el hijo. Esto se llama la ley del que llegó primero, ¿sí? Si la nueva pareja hace así, cuchara, cuchara, hazte pa' allá, hazte pa' allá, hazte pa' allá, porque aquí yo llevo a tu mamá acá y tu mamá pa' allá y yo pa' tu mamá y yo por aquí y yo pa' allá, porque tú me caes mal. Esta relación no va a durar, porque todos tienen sentimientos negativos, ¿sí? La mamá, él llegó primero a su vida. A ver, tú eres el segundo. Alíneate, amigo. Alíneate en el lugar que te toca de segundo, ¿sí? ¿Y cómo tiene que actuar él para que las cosas, para que el amor fluya y todo funcione bien? Fíjense cómo tiene que actuar él. Le tiene que decir a ella, él llegó primero. Yo estoy contigo y tomo el combo completo. Primero, tu tiempo es para él. Cuando acabes la tarea con él, el baño, la cena y lo acuestes, yo aquí te estoy esperando. Cuando lo tengas que llevar a la fiesta infantil, a esto y al otro, este enfermito y lo cuides, yo espero, el tiempo que te quede es para mí. Yo nunca le voy, te voy a quitar el tiempo de quien llegó a tu vida antes que yo, que es tu hijo. Está difícil, ¿verdad? Así es. Esta relación está condenada al fracaso si este hombre hace esto con el hijo, se la quiere apañar para él solito o lo trata mal porque le cae mal. ¿Vas a tolerar un hombre que no acepta a tu hijo como es? No va a funcionar, tarde o temprano. Y mientras tanto, él probablemente va a lastimar a tu hijo. Esa es la respuesta. Y voy por la siguiente. Pues ya no están las preguntas. Es que vinieron todas juntas. Todas llegaron juntas. A ver, aquí estoy listo. Esperemos que, es que regresan, ¿ven? Regresan las preguntas. Yo aquí espero con paciencia. Ay, había como cuatro juntas que no las pude leer. Ahí está. Si me separé y papá no busca su hijo de siete años desde hace tres años, ¿cómo le puedo? Pido al papá que de una manera asertiva que, claro, por favor, ¿podrías repetir el origen de la homosexualidad que nos explicaste en este caso? Con muchísimo gusto. Bueno, el papá hace tres años que está desaparecido. ¿Qué toca hacer? ¿Qué difícil, no? No le puedes hablar mal. ¿Qué tipo de explicaciones? Probablemente no tiene la fuerza para haberse quedado aquí. Probablemente no tiene el dinero para darnos. Probablemente se avergüenza. Probablemente en su vida le va mal. Y por eso él no puede estar aquí. Pero es tu papá. Y juntos te dimos la vida. Y si tienes un papá. Y la otra mitad tuya la llena él. Aunque no esté. Aquí están las fotos de cuando eras bebé y te cargaba. Ajá. Aquí están todo. Aquí está la historia. Y, y bueno, él no puede acercarse. No sabemos qué le pasa. Pero no está pudiendo acercarse. Es lo que toca hacer. Ahora, si tú tienes la cercanía y y y y y y él ya no rencor. Ya superaste esta tristeza profunda y esta rabia. Entonces, intenta contactarlo y decirle, nuestro hijo te necesita. Es, es, está lindo. Es un niño amoroso. Eh, me pregunta por ti. Pero en buen plan, como dice la gente joven, en buen plan. Con rabia y reproche, no se va a acercar. ¿No? Y lo que te digo es real. No lo he visto mucho. ¿Por qué? Eh, porque el hombre se fue. Por muchas razones. Fíjate. Porque en esta familia de hombres, los, los, los hombres abandonan. En este linaje masculino, él, su papá y su abuelo. Los hombres abandonan. Se fue el abuelo y dejó al papá. Y el papá también se fue. Y lo dejó a él. ¿Y qué crees que pasa? Que cuando le toca ser papá, no sabe cómo. No tiene idea cómo se comporta un papá. Nunca, nunca, nunca tuve yo un papá que me lo enseñara. ¿No? Entonces, yo también le hago con, como lo han hecho todos. ¿Y sabes cómo se llama esto? Se llama una lealtad a la familia. En esta familia, así se vive. Los hombres abandonan. No conoces, no, no sé si tú conoces su historia a fondo, a fondo. Pero es muy probable que le esté enredado en una, en una tragedia sistémica de su familia. Eso es lo que más a ti te daría paz. Entenderlo. Entenderlo para, aquí no va la palabra perdonar. No, no hay nada que perdonar. ¿Sí? Es reconciliar en ti la figura del papá de tu hijo. Probablemente si tú haces una constelación familiar, que llega a todos los involucrados, probablemente le llega a él el efecto de la constelación familiar, probablemente. Voy a explicar la homosexualidad con mucho gusto. El niño, a partir de los cinco, seis años, como hasta los diez, antes de la adolescencia, se va a ir del lado del papá para armar su identidad psicosexual masculina. Y la niña se va a ir del lado de la mamá. Se me está antojando platicarles a ustedes qué pasa en la etapa anterior a esta. Antes hay una etapa, que es la etapa de la rabia, los berrinches y la fuerza de voluntad. Y después de esa etapa, ya, cada niño se va del lado del sexo similar al de él o al de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la identidad psicosexual? Es copiar a la mamá. Copiar la niña a la mamá. Se pone los tacones de la mamá, se quiere pintar, se pone la ropa de la mamá, ¿sí? Juega a ser la mamá, etcétera. ¿Por qué? Porque es como si le dijera a mamá, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Fíjense qué lindo. Y ahorita te estoy copiando, mamá. Te estoy empezando a copiar para convertirme como tú. Cuando sea grande. Idéntico pasa acá. Papá, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Es muy importante que los papás estén presentes para los hijos varones. Se los lleven con ellos a donde quieran los papás. ¿Sí? El niño necesita sentir la energía del papá. Ahora, actualmente en esta vida, pues los trabajos son iguales. Están frente a la compu. Las mamás son tan pilas como los papás. Entonces, llevarte a mi trabajo, pues igual eres mecánico o eres algo que hacen prácticamente los hombres. O simplemente llevarlo a cargar gasolina del coche. ¿Qué nota el niño? A que los hombres se bajan cuando cargan gasolina del coche. Las mujeres jamás en la vida nos hemos bajado. ¿Sí? ¿Cómo paga el papá la cuenta en el restaurante? Diferente a mamá. ¿Cómo trata papá a la chica del servicio? Diferente a mamá. Entonces, el hijo varón le copia al papá. Para que cuando yo sea grande papá, pueda yo ser igual que tú. Fíjense que eso es el más grande logro. Que no los hijos nos quieran copiar. ¿Y cómo lo logramos? Ah, pues es muy fácil, pero muy difícil. ¿Cómo crees que se logra? Que los niños te tienen que amar y admirar. Dos cosas. Las dos con A. Amar y admirar. Para que cuando sean grandes, te copien mucho de tu ser. Tus valores, tus actividades, tus deportes, tu espiritualidad, tus lecturas. ¡Todo! Y te vas a llevar de maravilla con ellos. ¿Por qué? Porque te van a pedir consejo. Van a ser tus admiradores, tus fans. Te amen y te admiren. Nada más. Bueno. ¿Qué pasa cuando no hay papá por la razón que sea? Y en la casa, voy a exagerar un poco el cuadro. Pues vive, está la mamá, está la hermana, hay una abuela muy cercana, está la chica del servicio. Ahí se van a morir de risa con la chica del servicio. Bueno, es que hasta a las me salió esta mujer. Ok. Y el único varón es él. ¿No? Estoy exagerando un poco la cosa. Basta con que no haya nadie más que el papá y la mamá y él. No importa. Pero la mamá eliminó, más bien, no, eliminó suena, lo mató. Excluyó. Quiere decir, lo sacó de la vida del hijo. Y yo he tenido gente, hombres que llegan a constelaciones y me dicen, yo no tengo papá. ¿Cómo? Y entonces, ¿quién te concibió? ¿El Espíritu Santo acaso? No. Todo el mundo tiene un papá. Todo el mundo. El que la mamá lo haya excluido es otra historia. Entonces, aquí la señal es, cópiame solo a mí, porque soy la que vale la pena, soy la que trabaja y mantiene, soy la que ha estado presente contigo, soy la que vale la pena. Tu papá. Y ¿saben qué es lo más impresionante? Que los niños no preguntan por el papá. No preguntan. ¿Por qué? Por lealtad. Porque sé, mamá, que te voy a picar una herida, porque sé que te sales por la tangente, porque sé que no me estás diciendo la verdad, porque sé que tú no quieres que yo tenga ese papá que es mi papá, que además tú me escogiste, te cuento. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este niño? Sus dos mitades van a estar llenos de energía femenina. No tuvo a nadie a quien copiarle lo masculino. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Resultado. Ya es adolescente o adulto. ¿Para qué quiere una novia? ¿Para qué quiere una novia? Él ya trae lo femenino adentro. Mamá se lo pasó en demasía. No, gracias. Yo pa' qué quiere una novia con lo femenino que yo soy. Mírenme quién se va a enamorar. Quien me complementa es un hombre, porque yo tengo ya una identidad femenina. Cuerpo masculino. Vean qué impactante. El cuerpo masculino, a pesar de todas las hormonas masculinas, todas, no ganan las hormonas. Gana lo emocional. Gana lo que el niño se llevó de su infancia. Eso le gana a todas las hormonas. No se va a enamorar de una mujer. Ella es mujer y se siente mujer. Y él es el que va a enamorarse del que va a tener el rol masculino en la relación. Es una razón de la homosexualidad. No es la única. No es la única. ¿De acuerdo? Listo. Llevo muy poquitas preguntas contestadas porque es que con cada pregunta ya vieron que me suelo extender. ¿Lista para la siguiente? ¿Cómo equilibrar la relación? ¿Cómo equilibrar la relación? En los hombres. Bueno, por lo menos a mí. La calidez. La ayuda. La cocinada. La cuidada de niños. La cambiada de pañales. El abrazar. Eso se atribuye más a las mujeres. Cuando un hombre lo lleva en su ser. Es lo máximo. Es lo máximo. Entonces, si este papá le está enseñando al hijo el amor. Qué maravilla. Si tú te estás sintiendo en desventaja porque él te gana en lo amoroso. Lo que yo te aconsejaría es rescata lo amoroso en ti. Con una constelación familiar puedes darte cuenta en qué momento de la familia y con cuál tragedia se bloqueó el amor. Porque ya no te llegó a ti el amoroso. Y te das cuenta porque te casaste con él. Porque él aportó a la relación de pareja lo que tú no podías aportar. Pero en el caso, como te digo, que te toca y te afecta o te duele y te confronta más bien con la realidad de que tú no puedes dar eso, que él sí puede, rescátalo. Claro, si la pareja no acepta al hijo de la primera pareja, el pronóstico de la relación está destinada al fracaso. Si la pareja no acepta al hijo de la primera pareja. Claro, ya lo dije hace un momento. Tú vas a tolerar, tú vas a tolerar que tu pareja le haga feas caras, tu nueva pareja, a tu hijo. ¿Cómo? Tú vas a tolerar que lo mande al rincón, que lo regañe y que lo castigue. No lo vas a tolerar. Por eso expliqué que todos los sentimientos son negativos en todas direcciones. De él al hijo empezó mala cosa. De ti hacia él porque no lo trata bien. De él hacia ti porque no lo defiendes. Y de él hacia este señor porque lo trata mal. ¿Tú crees que esta relación puede tener posibilidad de salir adelante? No, ninguna. Lástima que te doy esta noticia. Pero igual te aconsejo hacer una constelación familiar para identificar qué, por qué este señor te atrajo, está. Ah, y para que puedas ver qué está sucediendo en este triángulo. Sí, pero, pero, él va primero, él llegó primero a tu vida. ¿Te acuerdas de eso? Y él tiene que aceptarlo y respetarlo. Si no, no te conviene. Ay, se me fue. ¿Hasta qué edad de los hijos se pueden constelar para arreglar broncas de su infancia? No, esa pregunta no está claramente formulada. Las broncas de la infancia de los hijos primero las tienes que identificar tú y sanar tú las tuyas. ¿Sí? Miren, y ya se me había olvidado, gracias por recordarme, ya comencé el jueves pasado el curso que se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Ya lo comencé. Llevo una clase que está grabada. Porque siempre sucede que hay gente que se quiere agregar y hay amigos que quieren traer amigos. Entonces, ah, pero ya se me fue la primera clase. Está grabada. Llama o escribe al Instituto Pre-Cop y pide la primera clase. Te la pueden mandar. En la, pues, dura tres meses el curso. Primer mes, vas a aprender el control absoluto de los pensamientos de miedo y ansiedad que produce tu mente y que te generan enfermedades. Los segundos dos meses, vas a identificar tus heridas de la infancia de las dos primeras etapas de tu vida, de los cero a los cinco o seis años. Y vas a darte cuenta qué impacto han tenido en tu vida adulta esas heridas emocionales. Si quieres venir a conocer las heridas emocionales de tu hijo, ven a ver el curso. Pero en el curso no va a estar tu hijo, vas a estar tú. ¿Sí? Tú las vas a sanar en el curso. Porque hay un trabajo donde se vas, te vas con parejas a hablar de los temas que yo expongo. O sea, se trabaja los sentimientos. ¿Sí? Totalmente recomendado. Yo lo llevé y estoy muy agradecida con Laura. Gracias, Caterin. Mil gracias. Entonces, yo te invito. Es este jueves de siete a nueve de la noche. Tres meses. Ya llevamos una clase. Todavía te puedes agregar. Después de haber perdido dos clases, ya no te puedes agregar. ¿De acuerdo? Entonces, para ubicar esa pregunta medio mal formulada, olvídate de niños con constelación familiar. No va por ahí el camino. ¿Sí? Constelación familiar la hacen adultos. Aunque debo de admitir que también la hago con niños. ¿Sí? Y ahora con los muñequitos y eso, también la hago con niños. Pero primero tengo que ver el contexto con el padre o la madre, con los dos, para saber cómo está la situación del niño en la familia. ¿Quedó claro? Curso para ti. Si lo tomas con tu pareja, hay un precio especialísimo para parejas. La pareja puede ser una amiga, una compañera o una vecina. No tiene que ser forzosamente tu cónyuge. ¿Sí? Eso es para adultos. Crecimiento personal para adultos. Conocer y sanar tus heridas de la infancia. Dos meses. Un mes. Manejo completo de la mente. La quinta clase de la mente te voy a enseñar con ayuda de tus pensamientos a lograr crear el futuro que tú quieres tener. A ver, funciona. Yo ya lo viví. Entonces, por eso te lo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Ese es capítulo para adultos. Constelaciones. Para arreglar varios de los temas que vimos hoy. Número uno. Número dos. Si tú quieres poner a tu hijo en la pantalla, de dinero, tengo que hablar contigo profundamente del tema. Espero haber sido muy claro. Ay, oigan, a ver si regresan las preguntas. Aquí estoy atenta a ellas. ¿Y qué creen? Que ya son las nueve de la noche. Entonces, no veo más preguntas. Cuando vienes a Tijuana. Ay, no hay nada que más me gusta que viajar, Yadida. Cuando me inviten y me digan, Laura, ven a conferencia, curso, lo que sea, voy feliz. Ya somos varios los que queremos constelar. Escribe a Apreco. Y mañana yo te contesto y listo. Y te digo cómo pides tu cita. ¿Puedo constelar a mis hijos que son adultos? Por supuesto, tú puedes constelar el tema que más te genera aquí inquietud, agobio. Bueno, Ceci, de nada. Yo soy la que, la que agradece a ustedes. Espérenme un segundito. Voy a buscar el celular de Preco y se los voy a dar de una vez, ya para que no escriban. ¿No? Ahí va. Hablen directamente. Les contesto a Susana y le dicen a Susana todo lo que necesitan y quieran. 55, 6, 1, 0, 7, 5, 9, 30. Va de nuevo, 55, 6, 1, 0, 7, 5, 9, 30. Celular, escribe a Susana o habla y pide lo que quieras. El Instituto Preco está a tus servicios. Terapeuta especialistas en todo lo que te imagines. Constelaciones familiares y terapia de contención que obviamente hacemos presencial. La contención que es con un abrazo no se puede hacer más que presencial. Yo también los amo, como me dice mi sobrina Guada. Love you. Yo también love you. A todos ustedes que estuvieron conmigo hoy en la noche y que me están escribiendo estas hermosuras. Nos vemos en 15 días. Creo que les voy a traer el tema de la... Ah, no, porque ese va a ser tema de curso. Ya para qué lo traigo para acá. Lo voy a quemar el cartucho. Como siempre, un placer escucharte. Bueno, pues gracias a ustedes. Ya saben que a mí me dejan la pila llena de felicidad porque me dan la oportunidad de compartir con ustedes lo que más me gusta hacer. Que tengan unas felices dos semanas y nos vemos en 15 días. Feliz noche, como dicen en Colombia, lo cual me encanta. Hasta pronto.